Bienvenidos, vamos a hacer una plantilla casera para hacer la simulación de piedra para una base para pastel, para un keyboard. Entonces vamos a necesitar este tipo de material que tienen a mano, pero tiene que estar bien lavado y quitarle todas estas cosas. Yo voy a usar esta envoltura de una muñeca y después de eso les voy a mostrar paso a paso cómo vamos a marcar. Hay dos formas, ya sea que escarbemos y hagamos las formas como de piedra, de hoyitos y una vez que nosotros tengamos nuestro fondant extendido la pongamos encima y con rodillo le pasemos. O la otra es que con el silicón casero vamos a hacer líneas, que otra vez les voy a enseñar cómo vamos a hacer, para cuando lo pongamos encima de nuestro fondant y le pasemos el rodillo, lo que nos quede en borde van a ser como las tipo piedras. Entonces, después de este paso, ya tenemos listo este paso, vamos a ver el siguiente video. Ya tenemos aquí el material que vamos a ocupar y si se te hace muy difícil hacerlo directamente, lo que puedes hacer es poner una hoja abajo y lo que vamos a hacer es marcar como si fuera piedras, por aquí, un poco por acá, no tiene que ser perfectas, acuérdense, de aquí por acá, bueno, así vamos a marcar. Y vamos a poner nuestro material transparente arriba y si gustan pueden pegar en las orillas para que no se desmuevan y con el exacto vamos a levantar nuestros círculos, bueno, nuestro patrón y así vamos a llenar todo esto. Ok, ya tenemos esta parte, ya tengo cortado y marcado todo. Les voy a explicar en esta parte cómo lo voy a hacer y cómo le hice. Y ya que tengo aquí marcado las piedras, voy a marcarlo aquí en esta hoja. Una vez que ya está marcado el tamaño perfecto de cada piedra, lo voy a recorrer hasta el otro lado, al lado posterior, al lado contrario, perdón. Y voy a cortar el final de cada piedra para que cuando yo marque mi plantilla en el fondant lo pueda recorrer fácilmente y no se me haga difícil que todo embole. Ok, ya tenemos nuestras dos plantillas hechas, vamos a ver cuál funciona, una es el positivo y otra es el negativo. En esta hicimos los huecos de las piedras y en esta hicimos las líneas. Si se ven tiene relieve y lo vamos a marcar y pasar con el rodillo a ver qué tal. Y este va a saber salir las piedras a ver qué tal. Vamos a ver la diferencia. Bueno, la segunda opción casi no me gustó. Bueno, esta también porque como mi fondant está delgado no se marca mucho. Pero bueno, lo que noté, y qué cosa no se nota aquí en la cámara, es que lo que me hace, me hace como unas piedras como muy marcadas, muy falsas. Entonces esta no me gustó tanto. O sea que yo me quedo y les recomiendo la segunda opción, que es esta. La que hicimos súper fácil, encima del plástico y le pusimos el silicón. Entonces yo creo que este lo puedes ocupar con cualquier forma y poner encima del fondant. Pues les recomiendo esto, espero que lo puedan ocupar y les sea útil y lo pueden ocupar con cualquier diseño. Bueno, y ahora como siempre lo que sigue es pintar. Pintar, la opción que les doy, y a mí me gusta más, es pintarlo con la pistola. Queda un trabajo más fino, no se moja tanto, pero si no se tiende también se puede pintar a mano. Entonces lo que vamos a hacer primero, yo no quiero rojo porque lo quiero color mío. Lo estoy haciendo ahorita, puse un color más oscuro, de rojo, más intenso. No se nota mucho, pero lo que hago es darle tonalidades y los doy a las orillas. Ahora lo que vamos a hacer es el realce y lo vamos a hacer con el color líquido rojo oscuro. Vamos a empezar a ponerle aquí entre todas las líneas para que quede así. Y sobre eso podemos añadirle la mayoría de colores que queramos, entre más oscuros queda más real. Entonces eso depende de cada uno. Pero si lo dejamos así, puede estar bien. Yo lo que voy a hacer es ponerle, una vez que le puse el rojo, le voy a empezar a poner tonalidades como cafés. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre unos tips que te va a dar sobre cómo pintar el pigmento. Solo tienes que saber unas cosas bien sencillas. Que se dividen en tres, el color medio, el color oscuro y el color claro, para no complicarlos. Entonces tú te puedes guiar en base a eso. Escoges un tono y sobre eso, cómo darte las tonalidades y los degradados. Eso depende del tono neutro que vas a ocupar. Si vas a ocupar rojo, solo tienes que fijarte y agarrar un tono más oscuro y un tono más claro. Siempre que tienes que tener un tono neutro para trabajar. Entonces cuando vas a ocupar tu pieza, ocupa tu color neutro y sobre eso, para que logres ese realismo, vas a, digamos que vas a trabajar con los oscuros, con las sombras. Entonces, este es mi color más oscuro. Es un tono rojo carmín. Yo ocupé aquí un tono rojo cuando puse la pistola de aerosol. Un tono rojo natural, el básico. Y con este, si yo quiero, le estoy poniendo la primer capa de base de oscuro. Yo sobre eso voy a oscurecer más para dar más realismo. Entonces lo que hago es ocupar este color y lo combino con un poquito ya sea de café. Y todo puede llegar un poquito hacia negro. Tampoco muy marcado negro, pues no queda bien horrible. Recuerda que no tienes que tener las líneas bien marcadas. Se tiene que quedar lo más natural posible. Y hablando de los claros, lo que vas a hacer es empezar a dar tonalidades. Entonces, no con blanco directo porque se vea rosa. No queremos que se vea rosa. Entonces lo que vamos a ocupar es tonos colores como amarillos y naranjas. Esos serían los claros. Entonces espero que te sirva este tip. Y que veas mi video completo para que veas el terminado de esta pieza. Y que si te sirvió y te gustó, como te enseñé a hacer este patrón, pues lo puedes ocupar. Bueno, aquí puedes hacer cualquier diseño que guste. Se ve padrísimo. Bueno, yo soy la Nelly Cuevas. Espero que te guste este tip. Suscríbete a mi canal de YouTube. Y si te gustan mis trabajos, también te sugiero. Y te invito a que me sigas en nuestras redes sociales. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.